Hola amigos de RadioZonaBeat.com, yo soy Gerau, mandarle un abrazo, estoy muy contento de estar aquí en Piura por primera vez, con toda la gente peruana que quiero muchísimo, que han apoyado tanto en mis canciones, y esta noche vengo con mucho feeling, es la primera vez, porque no para quedarme, así que nos esperen en la próxima, en verano, todo grano estaré aquí con ustedes.